Música Muy amados hermanos y amigos, gracias por el privilegio de llegar hasta su hogar, hasta su persona, con estos minutos que pasamos juntos, en compañía los unos de los otros, bebiendo de la fuente inagotable, alimentándolos del pan cotidiano, la palabra de nuestro Dios. Y hoy 13 de diciembre, nuestra meditación lleva por título, Más cerca de Jesús. Vamos a orar primero para pedir que el Espíritu Santo nos acerque. Amante Padre y Dios nuestro, con corazones llenos de regocijo y agradecimiento, nos acercamos a ti en esta hora. Ahora, venimos porque tenemos la plena confianza que tú tienes, bendiciones inagotables para nosotros en este día. Venimos reclamando tus promesas y tu promesa es que si nosotros nos ponemos en el camino de la bendición, esta llegará ciertamente, anhelamos estar cerca, más cerca de Jesús. Guíanos pues en este día y ayuda, Señor, a que nuestra mente pueda concentrarse en lo que tú nos dices y ponerlo por obra. El texto para hoy 13 de diciembre se encuentra en Santiago 4, versículos 7 y 8. ¡Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros! ¡Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros! ¡Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones! Santiago 4, versículos 7 y 8. Cuando nos asalta la tentación necesitamos discernimiento espiritual para poder detectar a la gente de Satanás y para acercarnos a Jesús. Llegaremos a Dios, llegaremos a Dios, y cuando lleguemos y nos acerquemos a Él, Él se acercará a nosotros. Resistamos al diablo, resistamos al diablo, y Él huirá. A cada momento es necesario pelear la buena batalla de la fe. La duda tiene que ser resistida y la fe estimulada. En la tentación, la razón debe dominar la inclinación. El yo clamará por ser atendido, pero hay que resistir la inclinación y vencer la tentación. El Señor nos ha advertido y presentado principios que todo cristiano debe incorporar a la vida práctica. Los que miran con indiferencia la luz y la advertencia que Dios le ha placido darnos, serán cada vez más egoístas y más autosuficientes. Los que no dependen de Dios ciertamente serán vencidos por el enemigo. Satanás está usando cada método concebible para mantener en sus filas a quienes pretenden estar del lado del Señor. Él puede cegarles los ojos al punto de lograr que llamen luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Aunque la luz de Dios está brillando con rayos definidos más que nunca antes y que brillarán más y más claramente al acercarnos al fin de la historia de la tierra, los únicos que podrán discernir la verdad del error serán los que con frecuencia estén sobre sus rodillas buscando la sabiduría de Dios. Solo los brillantes rayos del sol de justicia pueden revelar las numerosas artimañas del enemigo. El maligno está trabajando con todo engaño de iniquidad y aunque no tenemos que mantener nuestros ojos sobre el poder de las tinieblas, tampoco debemos ignorar sus maquinaciones. Nuestra fe debe centrarse en Cristo a fin de mirarlo y aferrarnos a su fuerza que es suficiente para afrontar cada emergencia para que nuestro corazón se una con el suyo y nuestra existencia se entreteja con su vida mediante eslabones escondidos y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esto es religión práctica porque seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. A menos que nos unamos con el Señor en un pacto perpetuo y que no lo olvidemos nunca, ninguno de nosotros podrá estar seguro. Unamos, pues, a Él. Sí, mi hermano, mi hermana, qué privilegio tan grande es estar unidos a Cristo Jesús. estar cada día más cerca de Él, permitir que Él rija nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Dejemos que Él tome el control de nuestra vida en este día. Dice el Señor en Proverbios 8.17 Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Amén.